¿Se me oye bien por ahí atrás? Sí. Vamos a comenzar. Tenemos que comenzar con los agradecimientos de la gente que está aquí acompañándonos hoy. Tenemos a Manuel Hernández, el alcalde, que aceptó inmediatamente acompañarnos en esta reunión, viendo un poco la preocupación y la inquietud que estaba surgiendo. Tenemos a José, el presidente de la comunidad de regantes, que también ha visto las oficinas inundadas. Nos ha recibido en dos o tres ocasiones con diferentes personas, con mucha humildad y paciencia. Y cuando se les sugirió, esta reunión también dijo inmediatamente sí y dijo que vengan españoles. Y bueno, aquí estamos todos juntos. El agradecimiento a la asociación de vecinos, que son más o menos como estaréis enterados, son extranjeros, pero quisieron hacer esto todos juntos. Tenemos a Ian Pell, que es el presidente, diferentes miembros colaborando de diferentes formas. Maricar, perdón, Carmen Galipiezo, tomando nota de lo que se está diciendo. Tenemos por allí a Chaki, que va a estar ayudando con el micrófono. Vamos a tener algunas reglas para que esto funcione bien. Las reglas básicamente son, primero tenemos unas preguntas que nos han llegado por correo, queremos intentar cubrirlas. Luego, el público puede hacer preguntas. Pensamos una pregunta por persona para que sea más ágil y se pueda cubrir más. Las preguntas se dirigen a la mesa, vamos a evitar el diálogo cruzado. asumimos que las preguntas son para Pepe. Si la pregunta viene dirigida a otra persona, tiene que aclararlo. Pedimos brevedad y claridad en la medida de lo posible y sobre todo mucho respeto y cuidar las formas. Ahora Ian va a saludar en inglés a los anglo-parlantes. Buenas tardes, Buenos Aires. Sí, solo para seguir en inglés y repetir lo que Daniel va a decir. Bienvenidos a todos que venimos esta noche. Para aquellos que no saben, mi nombre es Ian Pelt, presidente de la Asociación de Laramán. Quiero agradecer a todos por venir a esta importante reunión de esta noche para discutir con la falta de agua y la cambio de agua en la falta de agua por el próximo martes. Me he de hecho muy contento de ver que muchas personas se están viendo por el lado. I can't remember de ver nada más que he visto de alguna cosa que se unió la comunidad y el español y el español bastante bueno. Voy a introducir la pantalla a la mesa. A mi parte tenemos Carmen que está taking minutos en español. Next to Carmen, we have Jose, Pepe, who is the president of the Water Association. We then have Daniela, who is translating and co-chairing this meeting with me. We have obviously our mayor, Manuel, myself. Janet, who is the secretary of the La Mala Residence Association. And then Michael on the end, who is helping Janet take the minutes through this meeting. Once the meeting's over, over the next couple of days, we will be part of the English Minutes and the Spanish Minutes and obviously get those out to anybody who's interested. There are forms out in the foyer, so anybody who's not a member of the Association who'd like to receive more information and the minutes from the meeting, if you leave your name and contact detail by dealing with an email on the forms on your way out, we will make sure that they're sent to you. The agenda for the meeting this evening is that we will keep up in a minute with an address by our mayor, followed by an address by Jose. And then we have a number of questions which have already been sent to us in advance of the meeting, which the table will put primarily to Jose, as obviously this is a water issue and not a town hall issue. Once that is done, we will open questions to the floor. I would ask that when we open up questions to the floor, people raise their hands and don't speak until the microphone comes to them. We have Jackie, who will bring the microphone to you, and the other thing I would ask is that one question per turn of the mic, so if you've got more than one question, please, once your turn is over, raise your hand again, and that way we can make sure everybody wants to ask a question and get some opportunity to do so. Please address your questions primarily to Jose, as I said, this is a water issue, not a town hall issue, and also just please respect and try and keep the meeting calm. The last thing we want to do is have everybody talking over each other, and so people don't get the information they necessarily need. Okay, hopefully the meeting will go very well, so with that I will pass over to Manuel to address everyone. The southeast that is speaking to you. Thank you again. Author it is one of the three. Author it is one more detailed in terms of the rooms because there is a problem but most notably in terms of living around all contexts, especially in terms of living around Sundays with the topic of water. We always speak forMER de river. We continue to talk about water, the water that we'reGuHeHeisman, here in Northern Ireland with water that we're using here on hàng蓮 here with the water that is maize, as we always say we have been 그렇죠. de pesado limpia, pero ahora por circunstancias que nos haremos aquí, pues es agua que va bien sucia, no apta para uso doméstico. Así que lo que yo pueda informar y Pepe, pues aquí estamos para daros las explicaciones que buenamente podamos o sepamos. Yo no sabía que iba a venir tanta gente y que iba a tener tanta expectación. Intentaremos, pues no sé, dar la mejor solución a este problema. Así que yo casi preferiría ya pasar a las preguntas. Si Pepe quiere decir algo, pues le paso el micro a Pepe. Sí, buenas tardes. Este asunto se ha suscitado debido a que ya pensábamos con alteración desde el año 5 que iban a venir aguas sucias. El tema, o sobre este tema, nosotros, digo nosotros, refiriéndome a la Junta de Gobierno de la Comunidad Real. Nosotros iniciamos un proyecto, pedimos un proyecto e intentamos ver de instalar una segunda, de hacer una segunda red para el día ese que llegasen las aguas sucias, pudiésemos dar un servicio de aguas limpias. Claro está, eso vale un dinero. Y eso no entró en subvenciones. Por lo tanto, ahora se nos da las circunstancias, se nos da las circunstancias, hace menos de un mes, que por acuerdo entre Confederación, Acuamed, que es la entidad que ha hecho el trasvase y la Consellería de Agricultura, nos han dicho que había que sacar inmediatamente los 5 hectómetros que quedan en el embase de San Diego. Este embalse es de una cavidad de unos 20 hectómetros. En el 2010, en mayo del 2010, y si lo recuerdo bien, en mayo del 2010, se llegaron a elevar, a meter en el embalse 11.700.000 metros. 11 hectómetros, 11.700.000 metros. Hoy día se nos dice que solamente quedan unos 5. 12.000 metros. El agua se ha ido, pues ha llevado el sol y las filtraciones del embalse. Es decir, que no le han dicho que era premiante sacar el agua esta. Ahora, esta agua se ha repartido entre las comunidades de Aspe, Monforte, Agost, La Romana, San Enrique, San San Enrique de Elche, Santa Catarina de Monova y Percam de Monova. Creo que es 7, si no voy. Entonces, nos han dicho que inmediatamente esa agua se va a sacar, hasta tal punto que ya la tenemos en el embalse de Tosca, la carretera de Salinas. Si alguien conoce, sabe lo que estoy diciendo. Esa agua está ahí, próxima ya a que nos digan de un día en otro, el agua va para abajo. Cuando baje el agua para abajo, van a bajar más de 400 o 500 litros por segundo. De ahí, tomaremos agua, o nos darán agua a las romanas, P. Monforte, Agost, San Enrique, y más arriba harán toma para Santa Catarina, Santa Catarina y Percam. Pero no entiendes todo esto porque este proceso que se ha montonado aquí ha sido circunstancialmente a que nos han metido el agua ya rápidamente. Pero además, y esto quiero que quede bien claro, de las entidades que vamos a recibir el agua, todas estamos a falta de agua. Unas más que otras. Pero nosotros que dicen, y que yo lo amigo, somos de las 7 casi la mejor. Pero tengan en cuenta, y esto va para los agricultores de la romana, tengan en cuenta que este año hemos gastado mucha más agua que los años anteriores y los niveles que los pozos han pagado. Puedo decirles una curiosidad numérica. El año pasado, sacando agua de nuestros pozos, pagamos 300 y algún, muy poquitos, euros, 300.000 y algo, muy poquitos. Este año, a la fecha de ayer, llevamos 648.000 euros gastados ya. Y lo de los 300 era el 31 de diciembre del 2011. Ahora llevamos ya 648.000 euros gastados ya, sacando agua de nuestros pozos. Quiero decir con esto, que nos falta agua. Si nos traen agua, la obligación de esta comunidad, digo, que es la que yo represento, tiene que ser que no falte agua para los cultivos agrícolas. Es su misión. Lo otro, nosotros lo tenemos previsto de alguna forma y creo que muchos de los que estamos aquí tenemos acceso a la segunda red, a pequeños suministros. Y esto es lo que prácticamente puedo decirles de momento. El señor presidente dice que este reunión es sobre el Río Bogotá y que él va a intentar ayudar. Él espera que la gente pueda obtener tanta información que necesita de este reunión. Él está sorprendido de ver tanta gente y espera que las expectativas puedan ser metido. Pepe ha sido una historia muy larga, que no me ayudará. En el año 2005, se sabía que el agua, 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 el agua. En el charcoal 2010, se hallaba 11,700 metros. Hoy, solo cinco hectómetros hechos hanid fashion, esto es debido a filtros y el agua. Y esmagible el agua, el agua, el agua. Agoste, un área en Elche y dos áreas en Monoba. El agua es ya en su camino, es en un reserva en Salinas, ya que está llegando, y cada minuto van a llamar a decir, aquí está. La Romana necesita agua, y es un mensaje para los agricultores. Este año han gastado más agua que usual. En el año pasado, solo 300,000 euros fue gastado en agua, y este año, en septiembre, 648,000. Y la misión que tienen es proporcionar agua para la agricultura. Y luego terminó diciendo que todas las otras personas tienen una pequeña supply. ¿Es posible que la agricultura se haya gastado más agua que usual? Last year, they spent 300,000 euros, and this year, we are in September, they have spent 648,000 euros in water. The mission that this community water has is to provide water for agriculturers. Does that answer the question? But not for us, the residents. Just for agriculture. Yes, the residents can have the small supplies. I'll continue. Okay, we'll keep up with the questions. Your point about the agricultors and that will come up in the questions, so that will be answered for you. Okay, the first question we've received from, I would say, I don't know if it's not that I'd like the president's association, and also, I think that's the question that comes from people outside as well, which is being really good. Pepe, why do we need this water so quickly? How low are the reservoirs, and why was more late it's not given to users? The question, the question, the question, the question was, why did this happen so rapidly? Why do we have a notification so quickly? Well, we've sent the notification on the day 10, on the day 7 or 8, two days before, we received, with plena effect, that the water was going to reach, that the water was going to get out of San Diego. No, not yet, not connected with the prefection site, not connectivity because it was already connected to San Diego, because it was fully connected to the water. We thought that it would take more time, but we told it that we told it, something else, we said that, the water was going to be used to be taped for human instruments, because human consumption, was not sound. Creo que está contestado. Esto pregunta hace referencia a los 800 euros. ¿Cómo se llegó a la suma de los 800 euros y por qué no se puede pagar en cuotas? Bueno, la primera pregunta sobre los 800 euros es debido al presupuesto sobre el proyecto que se tuvo que hacer que montaba unos 800.000 euros. Consideramos, contándolos, que hay unos 700 chalets, casas de campo. Aún podría faltarnos algo. La segunda pregunta. Eso ya lo estamos estudiando. Anoche tuvimos una reunión allí en la comunidad y quedamos en ver y resolucionar el problema. Y la solución puede ser supeditada siempre a que el viernes, el día 21, yo tendré en mi sede Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes. Y supeditada a que lo que hablemos anoche y lo que podamos hablar ahora sea ratificado y aprobado definitivamente por la Junta de Gobierno. No todas las cosas se consiguen tan fáciles. Porque tengan ustedes en cuenta que todos los señores que estamos ya, que estamos ya, usando esa agua, hemos pagado los 800 euros. Y algunos más de 800. Algunos mil, mil doscientos también. Y ustedes dirán, ¿por qué? Pues sí, señores, no todos vamos a pagar el mismo precio. Los 800 euros supone la instalación hasta la caseta de hidrantes con el contador, el casapiedras y todas las tuberías antecedentes a esa caseta. Y a partir de esa caseta, 50 metros más de tubería por cada vivienda. Ahora bien, y pensamos que lo hacíamos equitativamente, y es que hay viviendas que están a 10 metros del hidrante. Hay viviendas que están a 40. Todas tienen 50 metros, todas, 50 metros de prolongación del hidrante, del contador. Pero a partir de ahí, hay algunos chalets que están del contador, pues a una distancia de 500 metros, de 600, de 300. Y claro, no es justo que tengamos que utilizar un material ahí que tengamos que pagarlo entre todos. Y es directamente para una persona, o para un chalet. Por eso, el mismo precio no va a ser para todos. Pero volviendo al tema de cómo pagarlo, pues es posible que hagamos... Yo voy a presentar a mi Junta de Gobierno, como os he dicho antes, la posibilidad, el que me apruebe, el pagarlo en seis meses, en seis meses, con anualidades de 140 euros cada mes. Y ahora dirán ustedes, eso es más, eso son 840 euros. ¿Y por qué? Porque a mí me van a reclamar todos los que están inscritos ya y han pagado 800, me van a decir, hombre, y ahora miran esto y les traen la facilidad. Lógicamente. Además, si hacen números, verán que los 800 euros son 15 o 20 euros, 15 o 20 euros de intereses en los seis meses. O sea, que posiblemente acordemos, que quede claro, acordemos que se pague en seis meses, en seis mensualidades de 140 euros. Ok, el costo de 800 euros fue trabajado por el total costo del proyecto, dividido en 700 hogares, y pensaron que todavía estaría un poco menos de dinero. Y van a estudiar el propósito de instalación. Este mes finales, se sentían un comité, o de la medida, en un comité, o de la medida, en un comité, o de la medida, en un comité o de la medida. Lo que podría ser, es una persona que ya paguen 800, algunas personas han pagado 1,220, porque de los exámenes de trabajo necesarios. algunos de los homes son alrededor de 600 metros de cerca de los pequeños con los metas y si es aprobado, su propósito es pagar en seis meses 140 euros por mes que es un poco más de 800 euros, se entiende que es considerado un interés o puede ser considerado como compensación para las personas que ya han pagado el dinero he calculado el total costo de los proyectos dividido en 700 euros la instalación de los waterfibes, es un proyecto diferente de los agriculturalfibes si, pues la pregunta para los pricedores de los clientes Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Alguien que no conoce mucho cómo va funcionando esto pregunta si es la primera vez que está llegando agua a la Romana a través de tuberías, si viene de otras zonas por primera vez ahora y si va a seguir sucediendo. Aguas del trasvase. Aguas del trasvase la primera vez que han llegado. O que van a llegar. De otras zonas, de otros términos como minoso, monoba y tal, tenemos todo solo y vienen de allí, de toda la vida. Pero aguas del trasvase cumplan minorpor son las primeras que van a llegar. La agua ha venido de diferentes áreas antes, pero esta es la primera vez que ha venido de esta fuente, que se llama Jucar Binalopo. Jucar Binalopo, es el río Jucar y el río Binalopo, están enviando agua de un río hacia el otro, y de ahí viene. Esta pregunta hace referencia a que luego de que circule agua reciclada por la red, que entre a las reservas, estas van a estar contaminadas. Piden la confirmación. No, estas aguas nunca van a entrar a las reservas nuestras de aguas limpias, nunca. Entran al embalse del recló, que quiero decirles que es el embalse cabecera, el embalse más grande que tenemos, y de este embalse sale ya para otros sectores, otros embalse. También quiero aclarar aquí, aunque no me lo han preguntado, que hay unas zonas, como por ejemplo Cava, Boquera, Cuevas de San Antón, y la parte alta de Batistes, que estas aguas sucias no llegan. No llegan. Eso lo pueden ver ustedes, si tienen alguna duda, en la oficina sobre el plano. Sabrán dónde están ubicados y sabrán si les toca o no les toca esta agua. En la oficina pueden aclarar más cosas también. ¿Vale? En el embalse que entra, en el embalse que entra esta agua, claro está, se va a contaminar. Pero también quiero aclararles algo interesante, creo. En la romana, la toxificación de estas aguas va a ser un porcentaje muy inferior al de, posiblemente, otros sitios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si mañana entrase agua al embalse del reclot, en el embalse del reclot tienen que entrar 750.000 metros. Pero hoy tenemos unos 3.000 metros allí de existencias. Más, en todo el tiempo que vaya a entrar, que serán como mínimo dos meses, también entrarán más de 500 de nuestros acuíferos. Quiero decir con esto, que en principio y al máximo se quedaría a un 30 o 40% de toxicidad porque llevaría esa cantidad de agua. Un 30 o 40% en la mezcla de las aguas. Los análisis están disponibles, ¿sí? Ya, pero él lo sabe perfectamente, es lo que ya le va a unirán. Que lo mande. Hay 40. El análisis es muy amplio. El análisis es muy amplio. Lleva muchos poliformes, muchos parámetros, muchísimas cosas. ¿Lo pueden colgar en internet, por favor? ¿En la página del ayuntamiento? No, no, no. Personalmente se puede dar. Pero yo públicamente. Por ahí, nada. De eso nada. Ya estamos buscando bastante. Ok. Bueno, vamos. E internet digo que no, porque a mí me lo han prohibido. Y no lo voy a dar por internet. Tómenlo como quieran, señores. Sí, pero no lo puede ser. ¿Pero por favor? Fotigrama. En la oficina, donde vienen a su disposición, todas las partes pueden ir por allí y lo recogen. ¿Qué? Pero yo lo quiero físicamente, para las mujeres para el trabajo de ese parte. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué ha pagado? Claro. ¿Qué ha pagado? Aquí el alcalde está sugiriendo que el ayuntamiento puede tener copias y la gente puede retirarlas. Por favor, permítanme traducir. Este agua, el reciclado, no está en todo el reciclado. Solo algunos de ellos. Y, por supuesto, van a ser contaminados. Pero están manteniendo las cosas limpias. El que va a recibir el agua en el reciclado, quiere decir que hay un área o hay algunas áreas que no van a ser infectadas. Eso es, Boqueras, Cuevas de San Antonio, y el mayor parte de Batiste. Él también dijo que la toxicidad va a ser muy baja porque se va a mix con otros agua. Con el agua que ya tienen y el agua que ya tienen, y el agua que ya tienen. Se va a tener un % de 30 a 40 % de reciclado. Y todo este argumento fue sobre alguien asking exactamente qué toxinas va a tener. Y él dijo que la información está disponible en el análisis. Él no sabe por su corazón. Hay demasiados elementos diferentes que necesitan ser analizados. Y hay un acuerdo. Hay una copia para que la gente pueda ir a casa. Pero él no quiere enviar la información via internet o via e-mail. Él fue adviado no hacerlo. ¿Por qué le dieron el consejo de no enviar la información via internet? No, no respuestas. No, no respuestas. No, no respuestas. No, no respuestas. Pero para confirmar que no podemos ver la información, tenemos que ir a la oración via internet. pero confirma que se puede ir personalmente a la oficina o se va a poder ir al ayuntamiento a recoger la información. Una vez que Pepe haya llevado una copia del análisis al ayuntamiento, ¿verdad? Hay que esperar a que llegue. Y si no, directo a la oficina. Hay rumores de que el agua viene, o al menos hay gente que ha escuchado rumores de que el agua viene, que viene del embalse de San Diego. Pide la confirmación. Sí, bien, parece que ya han dicho que sí. Y preguntan, ¿por qué no la ramana refuerza el agua con agua de otra procedencia, si es que es más barato? Perdonen que me diría por la pregunta, pero ustedes tengan en cuenta que en esta comunidad, desde el mes de julio, estamos careciendo de existencias necesarias. Hemos buscado mucho para conseguir, y esto mis socios, mis socios no lo saben, pero como lo tienen que saber algún día, lo digo aquí públicamente. Hemos buscado muchos sitios para ver de conseguir algo de agua, de otra procedencia que no es la habitual nuestra. En parte hemos conseguido algo, pero es muy difícil, muy difícil conseguir aguas de otras procedencias. Y si no, pregunten ustedes a otras comunidades muy cerca de aquí, muy cerca de aquí, y les dirán las consecuencias que estamos atravesando todos. He just confirmed that the water comes from San Diego, and he is saying that there is not enough water available. They have tried very hard to find water from different sources. They haven't been able, it's very difficult, and he invites people to ask in other communities, in other towns around, and confirm that. No, we'll have questions at the end. Leading on from that, then, what is the Water Association paying for units for this water, and why haven't the cost dropped, and a bit of agriculture uses for quality? Están preguntando cuál es el costo de esta agua. Si es más barato, por qué no se refleja entonces en el costo para los agricultores? El costo de esta agua, señores, es de 18 céntimos. Más barata que la que nosotros tenemos. Pero me gustaría tener la nuestra más cara y no esta más barata. ¿Y por qué no va a repercutir en el beneficio de los agricultores? Porque este año el presupuesto se nos va a ir a bastantes pérdidas. Posiblemente ese puntito de los 8 o 10 céntimos nos pueda aliviar el presupuesto. Y esto es cosa ya de los socios regantes, más que de los de pequeños suministros. Porque los pequeños suministros no tienen ustedes que pagar nada más que el agua que van a gastar en los 800 euros. No tienen derramas, no tienen otros pagos de ninguna clase. A ver, yo tengo derramas y soy su autorregante. Esto es de 18 centos. Es más barato que el que tenemos ahora. Pero las mujeres están en problemas con el presupuesto que tienen por el año. y esperan que esta reducción en el precio compensará por el dinero extra que se han gastado y cree que esto realmente afecta a los agricultores aunque no es un problema grande para el uso de domesticos Ok, voy a combinar las siguientes preguntas porque son muy similares ¿estas análisis atribuyante? Con lo que asustan los beneficios de la agracción de las plantas pero asustan las las necesidades de plantas para la novia de plantas y con el impacto de plantas de plantas que van a tener lasted por ejemplo si las sustancias de plantas son testes pero de la выше Pregunta si la calidad del agua va a ser perjudicial para las cosechas y hay riesgo de que se pierda el buen nombre, por ejemplo, de la uva de mesa. También pregunta si hay gente que tiene animales que pueden hacer ellos ya que esta agua no es apropiada para animales. Pues para la uva de mesa no corre riesgo, más teniendo en cuenta que un producto son plantas leñosas. Para los animales domésticos, pues ya, está dicho ya, más de una vez. No hace falta más preguntas, voy a contestar lo mismo. Según nos dicen, no. No es apta para animales domésticos, no. ¿Y para la hortaliza? Para la hortaliza, sí. Para todo el riego, sí. Por favor, por favor, una pregunta, por favor, que nos interesa a todos. Por favor, por favor, eso, oiga, eso de los 800 euros es con IVA o sin IVA? Ahí está incluido. Bueno, bueno, sí. Ok, he is explaining that this water does not affect grapes because of the kind of plants they are. This woody truck they have, it apparently keeps them safe. It's also good for vegetables and then it can't. No, 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 no. Y como has escuchado, el primero ha dicho que ya respondió. Así que básicamente, aquí es el trastito de la palabra. ¿Puedes recordar? Están intentando venir preguntas para que sea más sérgil y bueno, hubo una conclusión. La Once preguntaba si la comida que se plante con esta agua es para consumo humano, si se puede demostrar. Ahora, yo no puedo demostrar nada. No puedo demostrar nada. Me dicen que es para riego apta, totalmente. Y no vuelvo a decir otra cosa. Yo no puedo asegurar nada. Yo no voy a comprometer por escrito como decían por ahí. A mí me mandan esa agua con imposición y la tengo que aceptar. Una, porque me lo mandan las autoridades. Y otra, porque prácticamente la necesito. Y el agricultor tiene que seguir regando mientras sea posible. Se puede demostrar nada. No puedo demostrar nada. Por supuesto, lo cual es para la agricultura y la comida y la comida. No puedo demostrar nada. Y se puede demostrar nada. Él ha dicho que, o sea, es bueno para las malas. pero está usando esta agua ahora. Se ha preguntado por la perdida de la agua, se ha hablado de cianuros disparates, hay que aclarar que el agua puede perder a mi tipo de personas. Y hablo de plomo, pero que para plantar no es nociva, es el tipo de locos, están asquerando alarma, por favor, a saber en el sistema. 10 ocho hermanos. No, que cojan, no es posible, certificado de calidad, pero que sepan que no es tan alarmante, pues vamos, si al nudo en el agua no lo consentiría a la libertad. ¿Pero plomo? ¿Pero plomo? Es que se trata, es que se trata, es que lo que acabas de decir, todo va a sonar del mundo, pero creo que lo tengo dicho ya. Pero aquí parece ser que se trata, que queremos que sea mala el agua, para todos, para horchadés y para riego, es que parece que estamos ahí. Pues no señores, no, el agua es apta para riego y no para horchadés, y no hay más. Bueno, este señor, este señor, quiere decir que el agua ha sido recomendado para plantar, y que algún tipo de alarma se creó, puede tener algunos de estos y algunos de ellos, pero él cree que porque hay una análisis disponible, puede ser usado. ¿Pero plomo? Bueno, vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si así se hiciera, en su opinión no estarían siguiendo regulaciones, normas de la Unión Europea. Y planteó al final que si esto sucediera, entonces quizás hubiese que enviar una delegación a Bruselas a plantear el caso. Gracias por ver el video. En el mar se queda el depósito y seguidamente a la tubería esta, exclusivamente para servir esta agua. Nunca va a estar en contacto con la otra, nunca va a entrar, las aguas sucias nunca van a entrar a esta tubería. Nunca. Tengo una duda porque hay gente, y creo que hablo por más personas, que solamente disponemos de una tubería. No tenemos la de pequeños sumisos. Viene, esta pregunta viene, está aquí. Vale, pues... Así es la primera de este señor. El tema es que perdemos el rastro de cuáles hemos contestado y cuáles no. Déjame, no, no, perdona, perdóname. Déjame introducir, porque aquí hay dos sitios...